Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de El Primo Es Controjo. El día de hoy estamos aquí haciendo un dibujo de la Navidad. Y pues estamos haciendo a San Nenico, la Navidad. Y pues tenemos unos sombreros alibografiosos de Navidad. El Primo Es Controjo tiene unos gorritos de reno y yo tengo unos gorritos de San Nata Kelao. Y luego vamos a comenzar a dibujar. Primero, aquí tenemos una foto de San Nata Kelao. Y luego vamos a copiarlo. Primero vamos a comenzar haciéndole el gorro. Yo voy a hacer un plástico. Te hacen plástico y yo voy a hacer un San Nata Kelao. ¿Qué? ¿Qué? Mi pitura nos deja de borrar. ya y pues ahí ella hizo no puede ser me quedo algo rojo miren chicos yo ya hice las cejas y hay esta ceritura y quien esta sufriendo ceritura pero este sembrero me quedo muy gigante yo también me he sabido que era una cinta color ahora vamos a usar la nariz parece un reno chicos ya le hice la barba gigante y ahora le vamos a hacer aquí el círculo para que sea la cara y abajo tenga esto y ahora voy a hacerle la ropa esta vez ya me quedo ahora lo pintamos si quiero esto empiezo porque ya todo bien no he terminado les estaremos grabando un video de navidad de hacer un acto chicos y denle like a este video si quieren que yo sea un copo chicos o si quieren que sea un reno o un pingüino o si quieren que fritura sea el reno no puede ser chicos agarro uno que fuera más naranja que rojo me compro a su noli y voy a usar el piel para mientras es que tu necesitas más el rojo para mientras tu pinta la nariz con naranja es que el defecto está más fácil porque el mío es blanco y esto es como para hacer parte de la oscura si la escritora bailando que todo es cierto que todo es cierto si quieres para mientras cuando ya terminas otro dibujo vamos a hacer un lindo árbol de navidad y así se nos olvidó que están los gritos que se me escuchan bien fuertes chicos pero es que se lo nos porken las voces y que los gritos los gritos como ahora yo lo voy a pintar a mi escritorita en chico y ya lo bajamos en cositor chico porque se escucharon los gritos si ya le pinté la ropa chicos que pasaron es que en el dios y mira como que quedado bien feo chicos y pues en lo que es el turista chico no saben que estoy haciendo bueno ya saben pero no saben como me va a quedar me voy a decorar te voy a dibujar un bonito arbolito me voy a decorar un video de navidad chicos de como decoramos nuestra casa chicos pues la fritura ya se le cae a su hogar pues ahorita les vamos a mostrar como nos quedaron me voy a ayudar a pintar la fresquera es que con estos crayons que están un poquito pero quedan bien bonitos vamos a pasar que el rey de los reyes ha nacido ya chicos casi no se mira el dibujo de fritura y ya solo falta el rey de los reyes ha nacido y chicos ahorita se los mostramos y pues aquí chicos ve como nos quedo yo aquí esta el de tijuría que es de santa claus con un arbolito aquí tengo mi frosty y pues así es como me quedo el arbolito de navidad y pues chicos así es como si es como me quedo y pues espero que les haya gustado ya ok